De 600 quetzales fue el segundo incremento salarial que recibió el personal permanente renglón 011 y por contrato 022 de la Policía Nacional Civil, lo cual asciende a 1.200 quetzales durante el presente año. Según el ministro de Gobernación Bayron René Bor y Yescas, este fue anunciado a través de la publicación del Acuerdo Gubernativo 266-2023 en el Diario Oficial, en el cual se aprueba la reforma del artículo 13 del Reglamento del Sistema de Clasificación de Cargos y Remuneración de la Policía Nacional Civil, que fue aprobado en el Acuerdo Gubernativo 718-98 del 13 de octubre de 1998. Se ha anunciado que el día de hoy en el Diario Oficial se publicó el Acuerdo Gubernativo que contiene el nuevo incremento salarial a la Policía Nacional Civil de 600 quetzales mensuales. Este incremento es al salario nominal, por lo que a partir del mes de diciembre todos los policías y sus familiares van a contar con un aumento salarial de 600 quetzales. Para Nuevo Mundo Noticias, Paulo Marroquín.